Bueno, nuestro aceite esencial de hoja santa, aquí tenemos siete hojitas de hoja santa, tenemos un litro de aceite mineral, vamos a licuar, vamos a echar nuestras hojas a nuestra licuadora, nuestras siete hojitas, por favor, siete hojitas, eso, vamos a echarle nuestro litro de aceite mineral, aceite mineral, no olvide que este aceite es para tomar por gotas, para las inflamaciones, para la menstruación, inflamaciones intestinales, dolor pélvico, todo lo que es la parte intestinal también le ayuda para la parte bronquial, para la fiebre, muy buena esta planta, hoja santa, se llama hoja santa, entonces vamos a licuar, ahí ya le hemos echado, vamos a licuar, vamos a licuar nuestro aceite mineral con nuestra hoja santa. Bien licuadito, que nos quede bien, yo creo que ahí, vamos a apagarle y vamos a prender la estufa porque vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos al de allá, así, vamos a poner a cocinar nuestro, ya ha licuado nuestro aceite mineral con nuestras hojas santa, vamos a ponerlo a cocinar, cuánto tiempo, hasta que eche un hervor, le eche un hervor y listo, ahí ya lo podemos apagar, lo podemos apagar, se mole un poquito de fuego para que, si, lo podemos apagar, después de que lo apaguemos, lo dejamos reposar unas 24 horas, lo dejamos reposar unas 24 horas y ahí si lo colamos con un colador de tela y ahí si, él va a quedar verde, va a quedar verde, ahí si lo empacamos y lo comenzamos a dosificar. Cuando hay mucha dolor pélvico, la menstruación, dolores menstruales, fiebre, se le da unas 15 goticas debajo de la lengua, dos veces al día, de este aceite esencial de hoja santa. Lo puede hacer una o tres veces o cuatro veces, cinco veces, dependiendo la afección, si hay muy fuerte la menstruación y el dolor, eso se le quitan en un día, ya se le va a comenzar a desaparecer. Si hay mucha fiebre, ya en un día se le va a desaparecer la fiebre y si hay cólico menstrual, si hay cólico intestinal, en la parte intestinal, eso es rápido. Este aceite es bueno tenerlo en la casa para estos problemas fuertes de la parte intestinal, de la parte menstrual y de la fiebre, si hay fiebre. No olviden que son 15 goticas dos veces en el día. Para niños, una dosis de 5 goticas nomás dos veces al día. Bien, ahí ya estáis viendo, si ahí ya estáis viendo, entonces lo apagamos, lo tapamos y lo dejamos reposar y en 24 horas lo colamos. Dios los bendiga, no olviden aceite esencial de hoja santa.